Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity The Law Office of Child This You Can Bienvenidos a Bajo este techo Hoy un programa en donde estaremos conversando con Marjorie Magri Actriz, mamá de dos Y hoy vamos a hablar un tema que no hemos conversado nunca con ninguna mamá Y es, ¿cómo afecta la maternidad la relación de pareja? Si es que afecta o no afecta, pero les voy a decir que sí afecta Y hoy hablamos de eso hoy aquí Y también, también la depresión postparto Hoy nuestra invitada va a contar su paso por la depresión postparto Porque siente ella que le pegó tanto con el segundo bebé y no con el primero Así que hoy tenemos un programa súper, súper, súper interesante En donde muchas de nosotras vamos a entender por qué es tan importante no abandonarnos Y mantener nuestra identidad Si es cierto que con el embarazo nuestro cerebro cambia Está comprobado científicamente, sino googlealo, investigalo El cerebro de las mujeres, las neuronas se expanden Y cambia, cambia nuestra manera de percibir muchas cosas Pero eso trae también ciertas consecuencias Y si no estamos conscientes de todo lo que nos pasa a nivel corporal y a nivel emocional Quizás podemos afectar nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja Hoy vamos a estar conversando sobre todo eso Gracias como siempre a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital La gente de Gravity, la nave En donde me monto una vez a la semana para grabar este podcast para ustedes Y por supuesto a Ken Medina, mi productor Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo Recuerden seguirnos en las redes sociales Gracias por el apoyo en Instagram, bajo este podcast o en TikTok Gracias por compartir nuestro contenido Gracias por retroalimentarnos Gracias por todos los comentarios que dejan Y recuerden que si están viendo este podcast a través de YouTube También pueden suscribirse, es totalmente gratuito Y darle la campanita para que cada martes a mediodía puedan disfrutar de un episodio nuevo Por supuesto, invitarlos a Patreon En nuestra plataforma paralela Son 5 dólares mensuales Y vas a poder disfrutar de todo el contenido que se ha hecho y que se hará Y sobre todo, la participación de un especialista en estas conversaciones con mis invitados Eso lo vas a encontrar solamente Es exclusivo para mis Patreonsitos 5 dólares al mes Y ahora sí, estamos listos Vamos a recibir a nuestra invitada, Marjorie Magri Ya está conmigo mi invitada, Marjorie Magri Mira, Marjorie, yo quiero entrar a hablar contigo como dos cosas Con las que nunca me he sentado a hablar con otra mamá Y creo que es súper importante porque muchas pasamos por eso Y la primera es depresión por postparto Me voy a ir pero directo, 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 así de cabeza Sobre todo porque la depresión postparto no solamente te afecta a ti Afecta a tu entorno, afecta a tu pareja Afecta a tu relación de pareja Y yo sé que para ti fue muy complicado O fue más complicado tu segundo embarazo Total Que tu primer embarazo Totalmente Mira, mi primer embarazo fue muy relax Más allá de los malestares que siempre se tienen El postparto La verdad fue maravilloso Pese a que, bueno, traía todo esto de madre primeriza Los miedos, las inseguridades O sea, yo digo que cuando nace un bebé Nace una mamá Y ser mamá no trae un manual Y todas somos distintas Y además todas son madres estupendas, maravillosas y perfectas En hijo ajeno Claro Entonces, el tema de las opiniones constantes Si llega un punto en el que te quiebra Y en el que te hace como un cortocircuito El segundo embarazo Mi embarazo de Alessandra Desde el principio fue complicado Al mes, yo casi la pierdo Recuerdo que estaba Me acababa de hacer los exámenes Yo me di cuenta de ese embarazo muy rápido Ok ¿Porque tuviste síntomas o algo? No O sea, yo un día me vi en el espejo Y dije Esto está como raro Estaba haciendo dieta, ejercicio Y me veía como muy cuadrada Y yo Dejé a mi hijo en el colegio Y me entró como algo Y dije Necesito una prueba de embarazo Fui al supermercado Compré una prueba de embarazo Y me la hice Y salió positivo Y llamé a Vente Jan Y le dije Estoy embarazada Y él ¿Cómo? Ok Vente Y literal me dijo O sea, aquí se ve una línea blanca Que sí O sea, es la típica línea blanca Que está al principio de un embarazo Vamos a hacerte los exámenes Y de hecho me dijo Mi amor, cuéntame ¿Tienes 10 minutos embarazada ya? ¿Verdad? Yo soy super intensa Y tú eres super intensa Y ese comentario es típico De Vendayán Por cierto, Vendayán Es un médico obstetra Y es nuestro médico Porque es mi médico también Compartimos médicos Y él es así Tú sabes que Seguimos con el cuento Pero para que entiendan Cómo es él Yo recién así parida No sé qué Le digo Bueno, cuéntame ¿Cuándo voy a poder manejar? Porque yo tuve cesárea ¿Cuándo voy a poder manejar? Y broma Y él me mira así y me dice ¿Qué pasó? Yo te pones el pie Yo no Bueno, si no tienes el pie operado ¿Para qué preguntas Cuando puedes manejar? Puedes salir de aquí manejando Y te provoca Y yo Ah, ok Bueno Voy a la consulta Voy a hacer todos los exámenes Me llama y me dice Mira, sí, efectivamente Estás embarazada A los Yo antes de Francesco Tuve una pérdida Entonces ya tengo Ya tenía como muy presente El tema del conteo Y no sé qué De las hormonas Entonces voy Y me hago una prueba De hormonas otra vez Como en los tres días Y resulta que se me había bajado Demasiado la El beta Ajá Y me dijo Mira, lo llamo Me acuerdo que era un sábado Súper tarde Y lo llamo y me dice Mira, pero ¿por qué te hiciste los exámenes? Y yo, no sé Porque, bueno, ya me conoces Yo soy intensa Me dijo, bueno Te tienes que tomar esto Efectivamente casi la pierdo Y de ahí en adelante Todo el embarazo fue complicado Malestar es perenne Me mandaron progesterona Durante cuatro meses Entonces fue como que Súper fuerte el embarazo Y luego el postparto Que es a la pregunta Que me hiciste Luego el postparto Fue más complicado Porque experimenté Lo que no experimenté En el primero Que fue la presión postparto Y honestamente No se lo deseo A ninguna mujer Es muy fuerte Es muy fuerte porque Nada más las madres Sabemos lo que lleva Todo este cambio hormonal Ves todo de manera diferente Las hormonas te vuelven loca El no dormir El sentir que necesitas Rendir para todo Y no eres capaz Además yo tenía Yo me hice cesárea Y además me ligué Al tiempo Y era súper doloroso Y por otro lado Yo quería atender A Francesco Y no era capaz Y eso me mataba ¿No eras capaz por qué? Bueno, por los dolores Porque de hecho Vendaya me dijo Mira, tienes que estar Tres días en la clínica Hospitalizada Y yo el segundo día Me fui Yo necesito estar con mi hijo Ok Entonces él Alessandra Tuvo reflujo Desde muy chiquitita Fue muy complicado El postparto Anímicamente Para mí fue muy complicado No me hallaba Yo lloraba muchísimo Por las noches Ella no dormía nada Entonces era el agotamiento Más en la mañana Querer atender a Fran Antes de irse al colegio Creo que el acompañamiento Es muy necesario En esos momentos El acompañamiento Bien sea de tus familiares Aunque para ser bien honesta A veces te abruma Creo que un acompañamiento Profesional Es muy importante En esos momentos Porque son los que te pueden Dar las herramientas Para tú de alguna manera Comenzar a Comenzar a solucionar Este problema Porque la depresión A ver Yo sufro de depresión Desde los 15 años Yo he estado medicada En varias ocasiones Contra la depresión Entonces ya yo Particularmente Ya tú sabes Cuáles son tus síntomas Y tus alertas Exacto Ya yo conozco Mis alertas Entonces ya yo digo Ok, algo que está fallando Necesito atajar el problema Ya porque si no Caigo en un pozo sin fondo Del cual es muy difícil salir Y yo quiero hacer aquí Una pausa Y esta pausa va Para los familiares Y las personas Que están alrededor De una persona Que ha tenido episodios De depresión A mí me encanta Recalcar esto Porque la gente Si tú tienes Hipertensión Si tú tienes Diabetes Si tú tienes Una infección Si tú tienes Cáncer Si tú tienes Cualquier enfermedad Todo tu entorno Se vuelve Sumamente cooperador Todo tu entorno Te entiende Todo tu entorno Se compadece De ti Todo tu entorno Está ahí para ayudarte Pero normalmente Cuando una persona Tiene un proceso De depresión Empieza el entorno Ay pero Dime Ajá Pero sal y tómate un traguito O relájate O no le pares tanto Ay que necia eres Mira todo lo que Qué malagradecida eres Mira todo lo que tienes Y estás llorando Lo que quizás no entienden Es que es un proceso químico Eso es lo que no entienden Es un proceso químico Que sí Por supuesto Está acompañado De un proceso emocional Que muchas veces Viene dado Por un episodio Particular de tu vida O puede venir dado Por esto que Que los profesionales Llaman memoria genética Las neuronas espejo Lo que tú vives Dentro del vientre De tu mamá Lo que vives Cuando estás muy chiquitito En donde todavía No tienes una conciencia Pero todo queda guardadito Aquí atrás Y entonces vas desarrollando Ciertas conductas Y ciertas actitudes Que a lo largo del tiempo Tú no comprendes Sino hasta que Haces frente a ello Lo reconoces Te responsabilizas Y buscas la ayuda necesaria Porque no hay nadie Que te pueda ayudar En un proceso de depresión Más que tú mismo Ciertamente Puedes tener amigos O familiares Que te quieran apoyar Pero eso nunca falta Ay pero ya Pero relájate Pero no pienses más en eso Y mientras más te dicen No pienses más en eso Es como Tengo que pensarlo al doble Además que lo que no La gente cuando tú le dices No algo La gente Fíjate Voy a hacer este ejercicio Para que lo vean No pienses en un elefante Pensaste en el elefante Automáticamente Es exactamente igual Automáticamente Además que Solamente las personas Que padecemos depresión Entendemos lo que esto Significa Y es como un monstruo Que llevas en tu cabecita Todo el día Que Si realmente Lo reconoces Y aprendes A llevártela bien con él Lo puedes controlar Pero hay momentos En los que no es tan sencillo Hay momentos En los que de verdad No encuentras la salida No encuentras la respuesta Y por más que tengas A personas a tu alrededor Que te quieran ayudar Te sientes muy solo Y particularmente En la maternidad Va acompañada De mucha soledad Aunque Aunque Repito Tengas a muchas personas A tu alrededor Pero es un proceso Tú lo sabes Es un proceso De De reconocerte a ti misma Nuevamente De aprender Desde un punto cero Repito Cuando nace un bebé Nace una mamá Entonces es Reencontrarte O reconstruirte A ti misma Aprender Aprender a Aprender a Asumir Este nuevo rol De mamá Entendiendo que Yo creo que las mujeres Estamos Biológicamente Programadas Para esto Para la protección Del bebé Pero muchas veces Nos olvidamos De nosotras mismas Y ahí hay un punto Importante Con respecto a esto De la compañía De los familiares Porque todo el mundo Se encarga de Vamos a ver al bebé El bebé ya comió Ya bañaste al bebé Y mire cómo está el bebé Pero se les olvida Que hay una mamá Que también está Atravesando por un proceso Importante Importante Emocionalmente Psicológicamente Hormonalmente Es Si hay un cambio Importante A mí cuando me Romantizan La maternidad Digo a ver Yo desde los 15 años Soñé con ser mamá Siempre Y papá Dios Es tan bello Y tan grande Conmigo Que él Tal cual como yo Se lo pedí Así me lo concedió Yo a él siempre le dije Yo quiero dos hijos Yo quiero un varoncito Y una hembrita Yo soy hija única Mi esposo Es hijo único Y yo siempre soñé De tener a los hermanitos Y así La parejita Este Pero cuando romantizan La maternidad Cuando romantizan El embarazo Creo que nos ponen Como un saco de papá Aquí atrás Porque entonces Siempre tienes que estar feliz Siempre tienes que estar agradecida Óyeme Pero tú querías ser mamá O sea ¿De qué te quejas? Bueno De que tengo una raja Abierta que me atravesó Siete capas de piel Por ejemplo Claro De que estoy agotada De que Mira Te pongo este ejemplo Cuando Yo llegué a mi casa Con Ale Francesco se cayó Por las escaleras Tenía cuatro Cuatro años Tenía cuatro años Y medio Cuatro Correcto Yo hice así Y vi cuando él Rodó cinco escalones Hacia abajo A mí se me olvidó Que yo tenía una raja abierta A mí se me olvidó El dolor Que yo caminaba así Yo bajé corriendo Por las escaleras Y cargué a mi hijo Y me fui A mí el dolor Se me despertó Como una hora después Que al otro día Estuve todo el día en cama Entonces Entonces Queremos abarcar tanto Que a veces En verdad Se hace muy Muy complicado Y si es necesario Si creo que es muy necesario Ese acompañamiento A veces A veces la gente Piensa Que es exageración Que Incluso creen Que es hasta manipulación ¿Sabes? A veces la gente Puede pensar Ay esta se la da víctima Ay ya mija Ni que fueras la primera Ni la última Todos los seres humanos Somos diferentes Todas las madres Somos diferentes Y todas atravesamos Por momentos Por emociones diferentes Y además Tenemos circunstancias De vida diferentes También Y hay un punto Súper importante Creo yo Y tú lo tocaste Es que Cuando O sea Si sufrimos depresión O esta depresión Postparto Que además Conlleva muchas cosas Es que tú te miras En el espejo Y dices Ok esta no soy yo Cuando se te empieza A caer el cabello Por amamantar O O O el no tener tiempo Siquiera para bañarte Porque a lo mejor Eh Si te pueden estar Agarrando al bebé Pero la teta la tienes tú ¿Cómo se lo das? O sea Te tienes que bañar Corriendo Y Dios mío Necesito respirar Quiero Quiero tomarme un café caliente Y no puedo Porque tengo que agarrar Este Si es como Como Oye Es hermoso Es lo que Uno sea Con todo su ser Pero eso no quiere decir Que no tenga Esos puntos Álgidos Y complicados Que no es complicado Miren El cerebro De la mujer Cambia Absolutamente Cambia estructuralmente O sea Aumento del tamaño De las hormonas O sea Todo esto pasa Desde el momento En que uno está embarazado De paso hay transferencia Del ADN Y celular De la madre Al niño Y del niño A la madre Es decir Después de que una mujer Está embarazada Más nunca su cerebro Va a ser igual Se reduce la amígdala cerebral Esto es por la lactancia Por la gestación Influye en la función simpática Del hipocampo Entonces Y me gusta a veces Hacer Hacer énfasis en esto científico Porque la gente piensa Porque no lo leo Porque no investigo Porque no sea Educado Exacto No se preocupan Por documentarse Que creo que es muy importante Y Y que chévere sería Que la gente Alrededor de una mamá Bien se aprimeriza O no aprimeriza Se informara un poquito más Porque si hay cambios Y porque lo que le está pasando A esa persona No necesita una solución No necesita A alguien al lado Que le diga Ay pero Ajá sí Así asado Que es lo que hace la gente Sino sencillamente Escucharla Sí Validarle Lo que está sintiendo Ay que importante Y si ella quiere ser miserable En ese momento Acompáñela a ser miserable Que ella lo que quiere Ella no quiere la solución En ese momento Ella lo que quiere es llorar Por la misteria Por ese vaso Que lo que tiene son dos dedos de agua Pero ella siente que se está ahogando ahí Déjala que se ahogue Que después que ella se ahogue en ese vaso Ella misma te va a decir de repente ¿Qué hago? Pero den permiso a eso Porque yo siento que eso te hace sentir más sola todavía Cuando la gente trata de solucionarte Y no puede Y es que no puede Y es que no puede Es lo que tú dices No tiene solución Es simplemente Fluir en el momento Es parte de eso Es fluir en el momento Y lo que tú dices El cerebro de una mamá cambia Una vez que uno Es mamá Uno cambia En todos los aspectos de la vida Desde las rutinas Tu forma de pensar De sentir De ver De hacer Todo cambia Todo Hasta 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 los miedos Que quizá antes no tenías Ahora Algo tan tonto Como las montañas rusas Por ejemplo Yo amaba una montaña rusa Me da pavor Montarme en una montaña rusa Pues yo digo Dios mío Si me caigo en esa montaña rusa Mis hijos La cosa Exacto Entonces Llega Así como El cuerpo Se agranda La barriga se agranda El abdomen se abre Para que tu bebé Pueda crecer Allá adentro Lo mismo pasa Con la cabecita De la mamá Y el corazoncito De la mamá Entonces necesitamos Como que Necesitamos ese tiempo En el que todo va a volver A su forma A su esencia A mí particularmente Me pasó Que Y todavía Estoy en esta En esta En este reencuentro ¿No? Porque Muchas veces pasa No siempre Pero sí muchas veces Que nos podemos Perder un poquito Nosotras mismas Porque cuando somos mamás Claro Nuestra energía Está 100% Enfocada A las necesidades De este bebé Es como Mi bebé Es una extensión mía Y además Eso está Científicamente comprobado El bebé Cuando sale De la barriga De la mamá Si cortan El cordón umbilical Físicamente Pero Ese cordón umbilical Sigue por varios meses Claro Por eso el niño Tiene Ese estrés De separación Exacto Porque el niño Va aprendiendo Poco a poco A que no es parte De tu mamá Si no es Es un ente individual Claro Y a ti te debe haber pasado Que por ejemplo Si tú estás de mal humor Tu bebé está irritable Y tú dices ¿Pero qué le pasa? Pero O si tú estás triste Tu bebé está lloroso ese día Es por eso mismo Entonces Tu energía Está 100% Enfocada A el bienestar Físico y emocional De ese bebé Y está bien Creo que papá Dios Nos diseñó a las mujeres Para eso Entre otras tantas cosas Para eso Pero entonces Llega un punto En el que No podemos perder de vista Nuestra esencia Como mujeres Que al principio O sea Uno pasa a ser 100% mamá Y 0% mujer Esposa Ser humano O sea A mí me pasaba mucho Que sentí una culpabilidad Inmensa Si dedicaba 5 minutos más Para mí Porque yo decía No O sea Este tiempo lo necesitan Mis bebés Entonces es como Reencontrar ese equilibrio Sin dejar de lado Todo lo demás Principalmente Uno misma O uno se siente Como que si no lo hago yo No lo puede hacer nadie Ah esa es otra Claro O sea Soy yo O sea Porque el hermanito Va a hacer tal cosa Si no Yo soy yo Es un rol que me toca a mí Sí Bueno A mí me pasó mucho eso Con Francesco Yo no permitía que nadie Nadie Hiciera nada Para él Yo era quien lo bañaba Yo era quien le daba la comida Yo todo Yo no dejaba que absolutamente Nadie lo bañara Hasta los 6 meses Nadie que no fuera yo Bañó a mi hijo Con Ale fue diferente Con Ale delegué mucho Porque bueno Vamos a lo mismo O sea Yo también tenía que Atender a Fran No lo puede dejar de lado Entonces sí Me relajé mucho Bueno Yo con el madre Primerice al fin Era súper estresada Pero es que siempre pasa mucho Eso entre el primero Y el segundo Te toca Te toca Por eso Hay una terapeuta Que hemos tenido Varias veces aquí En el programa Que se llama Diana Jiménez Ella siempre dice Que cada niño Dependiendo en el lugar En que hayan nacido Dentro de una familia Tienen ciertas características Específicas Sí Porque se crían De una manera diferente No es lo mismo ser el primero Que ser el segundo Que ser el tercero No, no, no Y yo lo veo Por ejemplo En parejas De amistades Que yo les digo ¿Cómo es posible Que dos hijos De la misma mamá Y del mismo papá Con las mismas oportunidades Con las mismas ventajas Y las mismas desventajas Sean tan diferentes Y creo que eso también va Sí va mucho en la crianza Va mucho en esto de El bebé El primer bebé Tiene el 100% Para él solo En cambio En cambio el segundo Bueno, le toca compartir Sí o sí No tienes otra opción Pero también va mucho En el temperamento Por lo menos Alessandra y Francesco Son súper diferentes Ellos son el yin y el yang Fran es un niño Súper tranquilo Él es muy relajado Él es Y sigue hoy para todo Es sentimental Es sensible En cambio Alessandra es De un temperamento Que Con año y medio Yo le tengo que decir Bájale dos Y no me contestes Porque si es muy fuerte Es una niña muy fuerte Ella se hace sentir Pero eso pasa mucho Con los segundos Porque yo tengo El mismo caso O sea, mi hijo El primero Es paz Es súper sensible Es todo así Y la segunda Tiene ese temperamento Pero también tuvo La misma Digamos La misma supervisión Porque aunque son hijos Del mismo padre Del mismo madre No es lo mismo Mi hijo se sentaba a jugar Y yo estaba enfrente de él Para decir Se metía algo a la boca Que no se metía algo a la boca La otra carajita Yo dije Ay, la oigo raro ¿Qué tienes en la boca? Porque la carajita Está jugando sola Entonces eso hace también Que sean más independientes Total Eso hace que sean Y al ser más independientes Entonces saben más Que es lo que quieren Y por eso Empiezan a desarrollar Esa característica Diferente Y si tienes un tercer hijo Ese del medio Se cría solo Lo crían los hermanitos Bueno Otro psicólogo Súper Creo que se llama Jordan No me acuerdo El apellido ahorita Yo lo sigo mucho Decía que de hecho Tú puedes tener un hijo Y puedes tener ocho hijos Por ejemplo Y no es que tú vas a cuidar Esos ocho hijos igual Porque dentro de los hermanos Se va creando Como una sociedad Con jerarquía Y ellos mismos Se atienden Se trabajan Se atienden O sea Generan como Como una estructura Jerárquica De sociedad Entre ellos Por eso es que hay mujeres Que uno dice Bueno tiene ocho hijos ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pues porque cada uno Empieza a desarrollar un rol Sí, 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 sí Súper diferente Bueno fíjate que a mí Mucha gente me pregunta eso ¿Tendrías un tercero? Y yo Bueno Me ligué Por ejemplo Pero Y admiro profundamente A las madres Que tienen De a diez Digo Wow A las mamás Y a los papás Porque fíjate que ahorita Dijiste algo Muy importante Y yo también Pasé por eso El pensar que nadie Lo va a hacer mejor que yo El pensar que nadie Y con los papás Pasa mucho O sea Si el papá Quiere bañar al muchachito Entonces tú empiezas Así no es Mira pero que cuido Con el muchachito Mira pero que no No, dame acá Lo hago yo Pero su hijo No va a dejar que se caiga No va a dejar que le pase nada Lo va a hacer a su manera Y tiene que aprender Igual que aprendimos nosotras Lo que pasa es que bueno Sí Uno tiene como un sexto sentido Pero lo va a hacer a su manera Pero uno desconfía De ese sexto sentido del papá Porque la verdad es que a ti nadie A ti nadie te dijo Como se baña Nadie Tú lo agarraste Y tú decidiste Que tú lo ibas a bañar así Y así no se te va a caer Y así no Ese señor va a agarrarlo Y va a aprender Y va a decidir Que su manera De agarrarlo más segura Es la que él sienta más segura Ya va Y yo lucho con eso Es más Anoche me pasó Mi esposo le estaba dando Pasta a la niña Y yo llegué Y le di otra cosa Y la niña hizo un reggae Ella estaba tranquilita Comiéndose su pasta Y yo Ella llegó Hice un reguero Con lo que yo le di Y él Pero estás viendo Es que nunca me dejas hacer las cosas O sea Si yo le estoy dando la comida ¿Por qué te tienes que meter A darle la comida? Tú siempre le das la comida Déjame ser Y yo Es verdad El reguero lo hizo Es verdad O sea Yo recuerdo que La primera vez que Ralph cambió un pañal Se lo puso al revés Y yo O sea Al revés No es que la parte de afuera Para adentro Y la de adentro para afuera No la parte de adelante Para atrás Y la de atrás para adelante Y yo recuerdo Que yo formé como O sea Le dije ¿Pero qué es eso? No ves que No te das cuenta Que es al revés Y en el fondo Después dije Va a agarrar el pipí Igualito Sí ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tal el problema De que la parte front Vaya adelante Y la parte de atrás Atrás Hay que dejarlos ser Hay que dejarlos experimentar Sí Hay que dejarlos ser Totalmente Otro tema Que yo quería hablar contigo Es la relación de pareja Porque pocas veces La hemos tratado En la temporada anterior Cuando Cuando Ralf estaba aquí Él hablaba mucho De eso Y Hablaba mucho De cómo él se sentía Como padre Enfrente a Todo el proceso De paternidad Y de crianza Y donde Ellos se sienten Quizás un poco aislados O Separados Porque Mamá tigra Mamá leona Llega Y dice Yo tengo todo controlado Yo soy la que sabe Yo soy la que tiene el instinto Yo soy Yo soy Yo soy Y Uno quiere que ellos sean partícipes Pero a la vez Uno les pone como un Como una barrerita Y tú le digo Sí participa Pero hasta aquí Pero después uno se queja Porque no participa Pasa eso Pero yo quiero entrar Sobre todo En el tema De la relación de pareja Porque Volvemos a lo mismo Todo el mundo Romantiza Toda esta cosa De la maternidad Y del embarazo Y de todo Y la verdad es que Tiene muchos bemoles Tiene muchos matices Y tiene muchas crisis Y yo creo Que por el mismo hecho De que nuestro cerebro cambia Y todos nosotras Cambiamos físicamente Y químicamente La llegada de los hijos Es como una droga Terrible Para la mamá Es un huracán Es un huracán Y tú quieres estar metida Dentro de ese huracán Con todo Y que uno se queje Y diga Ay no Es que me pierdo Te pierdes Pero Te pierdes Pero a la vez Tampoco te quieres encontrar Ese olor Esa sensación Sabes que eso no va a durar Para toda la vida Que van a ser seres independientes Y te van a decir No me beses Hoy mi hijo me dijo A partir de aquí Íbamos en bicicleta Para el colegio Y me dijo A partir de aquí Haz como si no me conocieras No Y yo le dije Está bien Vamos a jugar A que no nos conocemos Me muero del despecho Y yo hice así Y lo cierto es que No habían pasado cinco metros Cuando él ya estaba hablándome Y yo Ajá que hago Te miro o no te miro En el mismo juego de él Pero eso va a pasar O sea Ya él ahorita Es como que No me Don't embarrass me No me hagas sentir mal No me avergüences Si quieres me das besitos aquí Pero en la calle Besitos en el cachete Ya le empieza a poner sus límites Y son límites súper sanos Pero yo me disfruté mucho Eso al principio Pero quiero tocar El tema De De lo que atraviesa La pareja Porque ciertamente Hay una fractura Yo siento que el hombre En algún momento dice Voy a usar este término Quizá no es este Pero Así como que Verga Que ladilla Que ya yo no tengo La jevita linda Que yo tenía antes Con la que me echaba palos Me reía Me divertía ¿Por qué no nosotros Éramos tan divertidos Y tan felices Y ahora no Sí Sí Es un tema complicado Y además es un tema Que Que es muy extenso Siento que tiene Muchos lados Por un lado Esto de Que es Ciertamente Mamá Tigra Mamá Leona Yo puedo Con todo Y nadie Va a ser capaz De cuidar a mis hijos Tanto como yo Incluyendo al papá Que a veces se nos olvida Que La mitad De esa personita Salió de Ese señor Entonces Los sentimos muy incapaces Y siento que Si me preguntas ¿Qué hace Whiplash? Whiplash Es Marketing Y tecnología La gente piensa Que solo llevan Redes sociales Y no Ellos me han ayudado Literalmente Con todo Y lo mismo Pueden hacer contigo Hoy la tecnología Es ciertamente fundamental Para lograr ventas Porque hace Que tú Automatices Los procesos Pero necesitas Un website Para vender A través de él Necesitas un carrito De compras Perfil de Amazon Promociones en Facebook Armar campañas De correo Y además Entender Efectivamente A todos los que Te contactan Ellos automatizan Absolutamente Todo Whiplash Es el departamento Tecnológico De tu empresa Te alivian Ese trabajo Para que tú Puedas dedicarte A cobrar No sé A la finanza No sé Qué sé yo Buscar más mercancía Diseñar productos Zapateros Sus zapatos Cada Quien A lo que sabe Si quieres Tener un website Increíble Ingresa En Whiplash.com Y agenda Una llamada Con ellos La única agencia Que predica Lo que practica No es al revés Que practica Lo que predica Andale pues El miedo Ajá Arreglate un poquitico aquí ¿Por qué? Plaquito Te ves de un bonito Es que no hay nada Como tener La luz perfecta El sonido controlado Los fondos maravillosos Lu Puedes arreglarle un poquito Esta luz de aquí No Tienes razón Y eso que tiene Gravity Tiene un espacio Que se puede convertir En cualquier cosa Que necesitas No tiene que ser fotógrafo O tener podcast Tú puedes hacer Lo que necesitas Lo que quieres En este espacio Si quieres llevar Tu contenido A otro nivel Porque eres creativo Este es el lugar Aquí tú puedes dictar Una conferencia Hacer tus videos Para social media Hacer un live Y mucho más Para más información Visita www.graffiti.com Y habla con ellos Gravity Gravity The Law Office of JAL Es la oficina De abogados De Juan Antonio Lozada Si tú estás pasando Por un caso De asilo Por ejemplo Tú necesitas Un abogado Que no solamente Te ayude A montar Tu expediente Sino que te acompañe Cada vez que tienes Que ir a presentarte Que te acompañe Que te guíe Y que esté a tu lado Si tienes que hacer Alguna apelación Un abogado Que se preocupe Y se ocupe Por tu caso Y por eso Les recomiendo A Juan Antonio Lozada Y a toda su tribu A todo su equipo De The Law Office Of JAL Están a punto De cumplir 300 cafecitos migratorios ¿Y qué es Cafecito migratorio? Es un espacio En Instagram Que todos los días De lunes a viernes A las 8 y 30 De la mañana Está disponible Para ustedes Con información Sobre los cambios Y sobre todas Las noticias Que están apareciendo En el tema migratorio Ya lo sabes Arroba The Law Office Of JAL Yo bajé 7 libras En 7 días ¿Y cómo lo hice? Utilizando el kit De transformación De Yes You Can Es súper súper sencillo ¿Qué es lo que haces? Sustituir dos comidas Yo sustituí desayuno Que para mí el desayuno Es una corredera Los niñitos y todo Por un licuado O un batido de proteína Esto tiene 20 gramos De proteína Tienes que unirlo Con 16 onzas de agua Dos scoops Y ahí tienes Todo lo que necesitas En una comida Y si sacas la cuenta Te va a costar Ese desayuno Solamente 2.50 Así como estás oyendo Luego hice mi snack Luego hice mi almuerzo Un almuerzo Donde tengo carbohidrato Bueno Como por ejemplo Camote O papa dulce Con mi ración De proteína Y vegetales Luego otro snack A mitad de la tarde Y sustituí Otra vez la cena Con un batido De proteína Otros 2.50 Así logré bajar 7 libras En 7 días Además este kit De transformación Te trae El Slim Down Que es para bajar De peso Te ayuda a acelerar El metabolismo El control de apetito También te trae El colágeno Para que cuando bajes Esas libritas En la piel Se te pegue A tu cuerpo Y por supuesto El Colum Optimizer Que es lo que te va a ayudar A botar Todas esas toxinas Y lo mejor de todo Es que te trae La guía De alimentación De Yes You Can Alejandro Chabán Y todo su equipo Diseñaron una guía De semáforo Se los voy a mostrar aquí Y es buenísimo Porque todos los alimentos Están catalogados Como amarillo Verde O rojo Y dependiendo del color Tú sabes que deberías Casi no comerlos Comerlos con cautela Y go El verde Con los que te dé la gana Así es súper fácil Ir al mercado Hacer tu compra Y empezar ese proceso De transformación Para bajar de peso Para bajar de peso Y estar saludable Lo único que necesitas Es disciplina Y el transformation kit De Yes You Can Te lo va a dar Recuerda que tienes El código en pantalla Puedes entrar Y arranca tu proceso De transformación Porque si yo lo hice Y tanta gente lo ha hecho Tú también puedes Yes You Can Cada vez que yo comparto Este programa Con otras mujeres Me doy cuenta Que esas que en el fondo Yo digo Wow, lo han superado Lo han hecho mejor Han crecido Han logrado cierta estabilidad Cierta paz Han hecho terapia Porque hacer terapia Es importante Para entender Que si tú quieres un cambio En tu vida En tu relación de pareja En tu trabajo En la relación con tus hijos Con tus padres El cambio Lo tienes que gerenciar Tú Lo tienes que hacer Tú La gente va a poner límites Vamos a tener situaciones En la vida Y la gran diferencia Entre la gente Que uno dice Wow, qué exitoso Lo logró Lo superó Es la capacidad Y las herramientas Que tienen Para enfrentar Esos cambios Porque todos Lo tenemos Yo quiero regalarles La posibilidad De hacer terapia No importa en el país Donde estés No importa que en tu país Hablen chino Mandarín Que importa Es terapia en español Gente que entiende Tu gentilicio Gente que tiene Tu cultura También en las venas A unos precios Increíbles La gente dice No, hacer terapia Eso no ¿Quién va a hacer terapia? 300 dólares por una hora No, 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 no Los invito a que conversen Con un asesor De bienestar De opción yo Le expliquen Qué quieren cambiar Si es la salud Si es la alimentación Si es hacer terapia Con un psicoanalista Por ejemplo O terapia con Sencillamente Con un terapeuta Pues todo eso Lo puedes descubrir A través de opción yo Y bríndate Bríndate La clave Las herramientas Para ser Una persona Exitosa Cuando un profesional Se sienta frente a ti Y te pone un espejo Frente Es cuando uno empieza a ver Qué cosas tiene que ajustar Qué cosas tiene que cambiar Es muy difícil A veces verse hacia adentro Es más fácil Verse con el espejo Enfrente Opción yo Yo lo hice Y a mí La terapia Me ha cambiado La vida Desde hace muchísimos años Y revisa Cuánta gente De la que tú admiras En alguna entrevista En algún lado Ha dicho No, yo Yo también hago terapia Muchas de las madres Que se han sentado conmigo Y yo digo Wow, qué bien lo están haciendo Es porque tienen un coach Y ese coach Es un terapeuta Date la oportunidad Opción yo Ahí tienes los datos En pantalla Si no, ve a la descripción Del video Y ahí vas a tener Los datos también O la descripción del audio Abajo Tienes el link Opción yo Los subestimamos Y hacemos Como tú dijiste al principio Nosotras mismas Los alejamos Entonces es muy loco Porque, ok Quiero que estés cerca Pero no quiero que hagas nada Pero sí quiero que hagas Pero, coño No eres capaz Cuando lo haces No eres capaz Y ahí les pegan El ego horrible Porque imagínate a ti Que todo el día Te estén diciendo No lo estás haciendo bien Y pasa Y pasa Porque además De opinólogos Está lleno el mundo Entonces nunca Lo estás haciendo Al 100% bien Siempre lo puedes hacer De otra manera Y yo lo sé Claro Como mamás Siempre nos vamos a equivocar Porque además Es un trabajo De continuo aprendizaje De continuo crecimiento De continuo desarrollo O sea, eso nunca para Es una carrera Para toda la vida Y además Con distintos grados De dificultad Pero Por un lado Sí Nosotras Y yo Yo he caído muchísimo En ese error De Alejarlo Hasta cierto punto Mi esposo Particularmente Sí me deja Mucho ser O sea, él me dice Que yo soy la mejor mamá Del mundo Que como yo No hay otra O sea, él me deja mucho ser Él confía mucho En mi maternidad Entonces Por ese lado Se lo ha hecho muy fácil También es importante No todas las parejas Se involucran de la misma manera Con la maternidad Y la paternidad O sea, hay papás Que de verdad Lo que les falta es Darles la teta al niño Como hay papás que no No porque sean Son excelentes padres Pero No se les da Les da miedo Por ejemplo Mi esposo Él me dice A mí me da pavor Cambiarle Y lo ha hecho Porque no le ha quedado de otra Pero Me ha dicho Me da pavor Cambiarle el pañal a la niña O sea, ella es una niña Es tan delicada Yo tengo las manos tan grandes Y si le hago daño Y entonces La primera vez que me lo dijo Yo le dije así como que Lo que pasa es que a ti no te da la gana Lo que pasa es que Ah, no, claro Porque tengo que resolverlo No, es que de verdad Le daba pavor Y yo no lo entendía A realidad también le daba Le daba como Por otra parte La tensión Eso fue una conversación Que tuvimos nosotros Este En algún punto Porque es así como que Imagínate O sea, ahora Nació Mark ¿Verdad? Y tenemos tanto Ahora viene Clio Entonces Clio Agarra otro 25 Pero con porcentaje Y todo Y él me decía Si vamos a tener un hijo Otro hijo Entonces imagínate ¿Cuánto me va a quedar a mí? Y yo en ese momento Le dije Ya va Tú estás hablando de porcentaje El amor Mi amor No se divide El amor se multiplica Exacto Y hay tiempo para todo Pero yo sí siento Que eso es un punto Súper álgido Y que poco se conversa Entonces cada quien Se hace como El cuento en su cerebro Eso Porque además Primero Falta mucho la comunicación En ese momento Y creo yo que falta mucho La comunicación Porque nosotras Estamos tan En nuestro tema de Soy la mamá Tengo que rendir Tengo que alimentar Tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello No tengo tiempo para mí No tengo tiempo para bañarme Y todo se basa en eso Pero también ¿Qué proceso emocional Está pasando el papá? Creo que eso nunca se ve Y a veces A lo mejor Porque se subestima La parte emocional del hombre Claro Porque vivimos en una En una sociedad En donde el hombre Machista No puede ser vulnerable Exacto En donde la sociedad dice Que el hombre Es el proveedor Entonces el hombre Es el que se va A las 8 de la mañana Y regresa a las 8 de la noche Porque la mujer Tiene que estar en la casa Como en la época De las cavernas Para la recolección Y la siembra Y andar con los niñitos No, no, no Es tal cual Entonces hoy en día Queremos ser más abiertos Y queremos que el hombre Sea más partícipe De la relación Pero a la vez Él tiene que ser el proveedor O sea Hay todavía Como muchas cosas Que no están Como bien estructuradas Para ponerlas en práctica Como uno desearía Que estuvieran en práctica Y eso genera mucho ruido Porque además el día Tiene 24 horas Claro Entonces de verdad No te da tiempo De hacer todo O sea Si tú quieres hacer todo Si tú de verdad Agarras lápiz y papel Y haces todo Cronometrado Hora por hora Minuto por minuto Te das cuenta De que no te da tiempo De hacer todo Lo que quisieras hacer En el día Y además descansar Claro Y por otro lado Esta mismo Es que es como Ok ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es como un círculo vicioso Una bola de nieve Como lo quieran llamar Pero Viene esta parte Que juega tanto Que es La vulnerabilidad De la mujer Sobre todo Cuando tenemos Depresión postparto O así no tengamos Depresión postparto A veces nos escudamos En el que somos mamás O Tengo el tiempo Muy medido Porque tengo que Lavar teteros Cambiar pañales Bañar al niño Necesito dormir algo Que Que nos descuidamos A nosotras mismas Y descuidamos Nuestra parte de mujer Entonces Ya Ya Lo he visto Nos descuidamos Físicamente Entonces ya no nos arreglamos Ya Y ojo Y esto va más allá De el poder gustarle A tu marido Es el poder gustarte A ti misma Frente al espejo Entendiendo que tienes Cambios físicos Que además son maravillosos Y que son temporales Hacer las pases Con el espejo Con lo que vemos ahí Sentirnos lindas Sentirnos atractivas Además Tener ese Ese ratito Para compartir Con el esposo Creo que eso también va mucho Y no nos damos cuenta Estamos tan cansadas Estamos tan Nos vamos Nos Nos perdemos Nosotros nos perdemos Y Nos toca Reencontrarnos O Reconstruir O hasta construir A una A una mujer nueva Pero que ahora es mamá Pero que también es esposa Profesional Es mujer Es Es muchas cosas Mira yo Yo Siento Que El problema es que Tenemos una misma situación Ok Y el hombre y la mujer La viven de manera Totalmente diferente Completamente diferente Ok El hombre no tiene O normalmente No quiero generalizar Pero por lo general El hombre No tiene Toda esa Todo ese contacto Diario Con el hijo Porque el hombre Vuelve a ser Por lo general El proveedor Y la mamá Es el caregiver El cuidador primario Entonces Uno tiene Una conexión Una segregación De oxitocina Diferente Porque uno vive Oliendo al niño Bebiendo Uno anda En un rol Diferente Y yo siento Que como poco Se combina Y poco se habla Y poco se conversa Y poco se divide El tiempo En el tiempo Del cuidador Ok Que cuando el hombre Empieza a decir Quiero atención Quiero atención Quiero atención Quiero sexo Quiero que me mimes Quiero que me cuides Quiero que me atiendas Quiero que te sientes Y me digas Mi amor ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en el trabajo? Panitas Ustedes también Tienen que entender Que el cerebro De la mujer Está abollado Y sobre todo Si la mujer Emigró Y vive en un país En donde no tiene Toda la Porque es muy diferente Vivir en una condición En donde uno tiene La niñera dentro de la casa La señora que limpia La mamá que vive en la esquina Y uno puede decir Ay, ¿sabes qué? Mire Agarra y resuelva ahí Porque ni siquiera Tienes que decir Que tienes que hacer Resuelva ahí Ay, yo me voy a tomar El té con mi marido No, no se puede Entonces, ¿qué pasa? Creo que hay también Poca comprensión Del hombre Para entender El proceso Que está pasando La mujer Y entonces En vez de Facilitarte El momento De la conexión Te reclama El momento De la conexión Porque si a tú Si a mí Mi pareja llega Y me dice Mira, Mónica Dos segundos Mi amor Pon la nene En la cuna Vamos a poner la cámara Te acabo de preparar Un cafecito Para que nos sentemos Y nos tomemos El cafecito Y cambie La manera De pedir Atención Yo siempre digo Que no es lo mismo Si tú quieres un abrazo Da un abrazo Que te lo van a dar Y no llegues A decirle a la otra persona O sea No me das un abrazo Yo necesito Que me des un abrazo Ya ahí cambiaste Ya ahí la cagaste No es lo mismo O sea Una cosa Es lo que se dice Otra muy diferente Es cómo se dice Y el cómo se dice Cambia el contexto Al cien por ciento Entonces A mí me ha pasado Que en conversaciones Él me dice Coño Pero es que yo veo Yo veo fulanito Y menganito Y ellos miran Se van para la playa Y surfean Y hacen tal broma Y yo le digo Sí pero ellos no tienen niños Y entonces El otro día Tenía como una crisis De los cincuenta Y empieza con esa sensación De que Wow O sea Ya estoy viejo Y miren lo que tengo Y yo le digo Sí Yo tengo cuarenta y ocho años Y tengo hijos ahorita Pero yo no disfruté Mis hijos a los veinte Porque yo no tuve hijos a los veinte Yo tengo hijos ahorita A los cuarenta Entonces Yo puedo ver otras amigas mías Que tienen cuarenta y ocho años Y viajan Y hacen tal vaina Y están con los maridos Y están con todo Claro Pero cuando hace quince años Ellas estaban En donde yo estoy ahorita Exacto Entonces yo me quiero disfrutar Al máximo Mi momento de maternidad Porque me quedan diez años Por eso yo te decía Que todas las parejas Se manejan de manera Completamente diferente Con respecto a la maternidad Y la paternidad Hay parejas que Como te dije O sea Hay hombres que lo que les falta es Darles la teta Al bebé Y hay hombres que no Como también Hay hombres que son Cero Cerísimo Apoyo Como eso de Mira te preparé la comida Creo que hace mucha falta Comunicación Apoyo Y eso O sea El ponerte tú también En los zapatos del otro Para uno la mujer Y Y no No quiero sonar exagerada Ni Hasta feminista Porque a veces Lo toman por ahí Pero es que de verdad La mujer tiene un rol Muy cabrón O sea Asume un rol muy cabrón Y no comunica Que necesita Porque ahí también yo digo Yo a veces me cargo de tareas Y al final del día Digo Claro O sea Te cargaste de tareas Porque en ningún momento Alzaste el teléfono Entonces digo Porque el carajo Ve la bolsa ahí Y no la vota Ah bueno Sí Normal Claro Pero el problema está En que yo estoy pretendiendo Que él me lea la mente De que esa bolsa Se tiene que votar Si a él no le pasa por la cabeza Él no lo está haciendo a propósito Y hay que entender Que es un trabajo de equipo La mitad de esa personita Y la mitad de la circunstancia Van del hombre Y la otra mitad Van de la mujer Pero te digo que Nosotros tenemos un rol Muy heavy Porque Hay cosas Que por más que nosotras Busquemos delegar No es posible Por ejemplo El amamantar a un bebé Claro O el tener sexo con el marido Claro Pero lavar la ropa del bebé Ya va Porque el sexo También lo va a tener él Amamantar está bien Claro Pero por ejemplo Lavar la ropa del bebé El tipo puede lavar la ropa del bebé Totalmente Ahora No pretendas que él lo haga Ni le salga Porque de repente no le sale Pero tú le puedes decir Mi amor Pero tú dejaste en algún momento Que Ralph lo hiciera No pero yo aprendí A través de la terapia A pedir que necesito Porque ¿Qué pasa? Empiezas ¿Qué bolas ¿Qué bolas que tengo que lavar yo la ropa? ¿Qué bolas que tengo que hacer yo la comida? ¿Qué bolas que tengo que hacer todo eso? Entonces ¿Qué pasa? Cuando vas a pedirlo No lo pides Lo reclamas Y ahí la vaina ¡Pum! Bueno Fíjate Nosotros en un momento Tuvimos una crisis matrimonial Muy fuerte Justamente por esto En el Una crisis en la cual Incluso dijimos Mira Tú por tu lado Yo por el mío Porque Ninguno de los dos podía más Emocionalmente Ninguno de los dos podía más Ninguno de los dos sabía Cómo 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 atajar la situación Y además Nos comportábamos Creo que ambos De manera muy egoísta Él porque Cero apoyo En ese sentido O el cero ponerse mis zapatos Y decir Esta ya no duerme Este Se la pasa despierta Toda la noche Al otro día Atiende al niño Este Está agobiada Está agotada No se siente bien Con ella misma Las hormonas Porque además Creo que Los hombres No entienden Ni entenderán jamás El tema hormonal De que pasamos Nosotras No lo van a sentir Pero entonces Tampoco Existe la comunicación Del lado de la mujer Para explicarle Porque cómo tú O sea Cómo tú pretendes Que alguien se ponga En tu zapato Si no está en su zapato No se va a poder poner Nunca tu zapato Porque él calza 48 Y tú calzas 37 Y si tú no le das Las instrucciones De cómo se siente Estar en un tacón Luis 15 ¿Verdad? En una talla Media talla Menos que la tuya Total ¿Cómo va el saber Qué es lo que sientes O qué es lo que no? Sí Tiene que haber comunicación Y tiene que haber apoyo Mutuo Yo pasé por eso Y era tal cual Y él también Él fue de los que me decía Es que no me das el café Es que no me das la verdad Coño Pídemelo Porque es que tampoco soy adivina No estoy en tu cerebro No lo puedo saber No es que yo quería esto Y no aquello No lo sé No lo sé Estoy ostinada Estoy agobiada Me quiero tomar un café yo sola Me quiero bañar O sea Me puedes tener Pero entonces El otro día Veí un reel Que además me daba mucha risa Pero decía Es tan cierto Tenga la bebé Cinco minutos que me va a bañar Un minuto después En la regara con la bebé Y tú No es sino hasta ese momento Que vas a lograr Tener un punto de equilibrio Por eso Vamos al mismo punto de partida Cuando romantizan todo esto Y entonces son la pareja Más feliz del mundo Y los niñitos Y los perritos Y la cosita Y la casita No es tan fácil O sea Es un tema De construirlo diariamente De hablarlo diariamente De qué necesitas tú Qué necesito yo Cómo podemos Tener este equilibrio necesario Cómo podemos tener Un tiempo de pareja Yo en cinco años Desde que tuve a Francesco Yo no había tenido Un solo viaje Con mi esposo Solos Lo tuvimos El fin de semana Que acaba de pasar Hace cuatro días Después de cinco años Tuvimos un momento De pareja Los dos solos En el que no teníamos Que cambiar pañales No teníamos llanto No teníamos quedarte Tero Dormimos placidamente Toda la noche Hicimos todo lo que nos dio La gana sin ¿Pero por qué? Porque yo también Eso era algo que él me Primero me exigía Y después prácticamente Me suplicaba Porque yo decidí Delegar y decidí Confiar En que otra persona También era capaz De hacerlo En que mis hijos También podían estar Bien cuidados Se los dejé A su abuelita Y a una de sus tías Y ellas se encargaron Maravillosamente bien Pero fue cuando Yo tomé la decisión Entonces Entonces sí Sí Es eso Es Volver a construir A esa mujer Que no Mira A mí me pasó Que yo decía Ok ya va ¿Quién es Marjorie? Que le gustaba Marjorie ¿Qué hacía Marjorie? Que Que era lo que a mí Me hacía feliz Que Hasta No sé Escuchar música Irme a una playa sola A tomar sol Cosas que De verdad A uno se le olvidan Porque no está tan enfocada En proteger al bebé En cuidar al bebé En criar a un bebé Que a uno se le olvida Por completo Y no es nada más El rol de esposa Es el rol de amiga Es el rol de 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 Profesional Es simplemente ser Entonces sí Sí creo que uno Tiene que De repente ver un poquito Hacia atrás Y decir Ah mira Aquella era Marjorie Ok ¿Qué puedo agarrar de ahí? ¿Y cómo lo puedo adaptar aquí? Para poder Entonces sí ser Un todo Sin fallarme a mí misma Ahora tú sientes que eso Es siempre desde el principio O llega un momento Que ahí es donde uno tiene Porque yo lo siento De la siguiente manera Yo siento que Cuando uno Tiene un hijo Los primeros meses El primer año Diría yo Es que ahí hay un rol Predominante Quieras o no quieras Sí Debe haber espacio Para bañarte Descansar Dormir Yo te entiendo Pero Por naturaleza Incluso Hasta el dormir Todos los mamíferos Duermen pegados A su mamá El ser humano O sea nosotros Somos los que decidimos Que el niño Va para el cuarto Porque que no llore Y lo deja ahí al cuarto Pero la verdad Es que la mayoría La mayoría de los mamíferos Tienen esta cosa Del apego seguro Y el primer año Son extremadamente Vulnerables Pero es que yo no entiendo Qué pasa hoy en día Yo no sé si es un tema De sociedad Yo no sé si es un tema De ritmo De vida O Esto de la maternidad Está tan sobre la mesa Como por ejemplo Eso que tú dices Algo tan sencillo Como Los mamíferos Por naturaleza Duermen pegados A su mamá Y por qué Yo estoy cometiendo Un error Al dormir Con mis hijos Pegados a mí Porque Las Porque lo Lo socialmente Correcto Es que mis hijos Duerman cada uno En su cuarto Sí Hay parejas Que defienden Al 100% Bueno lo que pasa Es que el cuarto De la pareja Es de la pareja Pero es algo temporal Por eso es que Cada crianza es diferente Y cada pareja Se maneja diferente Porque hay parejas Que defienden Al 100% Que no Que los niñitos Tienen que estar En su cuarto Pero ya vas Algo temporal Y el niño Necesita sentir A su mamá Para sentirse seguro Por algo El niño Llora 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 Y lo puede cargar Quien sea Y no es sino hasta Que lo carga su mamá Que el niño se calma Porque escucha Los latidos del corazón Porque durante 9 meses Y eso es algo Que la gente No se preocupa por leer Es algo tan fácil Vete para Google Y lo lees El niño Durante 9 meses Más 10 meses Porque realmente Son 10 meses De embarazo Lo que escuchó Fueron los latidos Del corazón De su mamá Entonces Lo que lo hace sentir seguro Son los latidos del corazón De su mamá O por ejemplo Que me enfrento muchísimo a eso Es que los niños Se portan súper bien Hasta que tú llegas Ya yo me cansé De tratar de hacer Que los demás Entiendan El por qué Porque yo antes Era no mira Lo que pasa Es que tú sabes Que por ejemplo Cuando tú estás Muy 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 triste Tú no vas a ir Por la calle llorando ¿Verdad? Ni quejándote No tú esperas A llegar a tu puerto seguro Bien sea a tu casa A casa de tu amiga A casa de tu mamá A casa de quien sea Para abrirte Para desahogarte Exactamente lo mismo Pasa con los bebés Entonces no entiendo Qué pasa Que es como Un error Que la mamá Decida Tener a sus hijos Pegaditos Temporalmente Bueno Que sea a los 5 años Que sea a los 3 años Es Es complicado Eso ya depende mucho De cada mamá Y de cada papá Y de cómo De qué decían ambos Porque definitivamente Ambos tienen que estar de acuerdo El tema de la crianza La crianza respetuosa Que es la crianza respetuosa Porque entonces Muchas personas Si tú le dices Si tú medio le alzas La voz al niño Es Lo vas a traumar Pero ¿Por qué lo vas a traumar? O sea Yo tampoco me voy a ir A la época de antes Que le daban 4 correazos Y 3 cholazos Obviamente Pero entonces Es como un tema Tan Tan de juicio De crítica De yo te critico a ti Porque dejaste a tus hijos Solos un fin de semana Para irte con tu esposo Yo te critico a ti Porque dejaste que el muchachito Se revolcara en el piso Es un tema tan controversial Yo no sé si siempre ha sido así O si es que ahora Que somos mamás Lo vemos así Pero de verdad Se me hace como un tema Muy controversial Yo creo que Lo que pasa es que Está cambiando muchas cosas Y tenemos más información A disposición Que la que teníamos antes Por ejemplo Y tiene que ver Como todo ha cambiado En la época Por ejemplo De nosotros O sea Los papás no cuidaban Un carajo a los niños No O sea Las mamás eran Las mamás que cuidaban a los niños La mamá era la que sabía Dónde se cambiaba el pañal La mamá era la que sabía Qué actividades estaban El otro día Había un chiste muy cómico Que el tipo Manda al niño Y el niño tiene un problema Y lo llaman Y el papá dice Ajá Pero por qué me llamó a mí Así como que O sea Para que usted llame al papá Es mejor que la señora Hubiese puesto ahí El teléfono de la vecina Y le digo No se preocupe Yo lo voy a buscar al colegio Me da el nombre del colegio Y yo lo voy a buscar El papá Así he perdido Pero hoy en día ha cambiado Y lo hemos discutido mucho Aquí en Bajo Este Techo Que es que hoy en día Hay mucha información Pero no la sabemos aplicar O hay mucha información Y hay mucha Desinformación Entonces Ay sí Yo tengo crianza Yo hago la crianza consciente Pero entonces La gente cree que la crianza consciente Es hacer lo que el niño quiera Ajá O no poner límites O X Es verdad que de repente Tú le das un golpe a un niño En algún momento O le gritas a un niño Y por un grito Uno No lo vas a traumar Pero uno dice Bueno yo no le pego a mi esposo Yo no le grito a mi esposo Eso dañaría mi relación con mi esposo Si yo todo el tiempo Le estuviera pegando Y le estuviera gritando Pues pasa lo mismo Porque es un ser humano Sí Ok Y creo que estamos en ese proceso Como de formación También soy muy abierta De que cada dinámica Y cada pareja Y cada Cada familia Tiene una dinámica diferente Y se tienen que adecuar A las dinámicas Que más le funcionen Hay parejas que duermen muy bien Con el niño En medio de la cama Hay otras parejas Que les va muy bien Poniendo el niño a dormir En el mismo cuarto Pero al lado Hay otras parejas Que les funciona muy bien Durmiendo a otro lado Y otras parejas Que duermen bien Separada a la pareja Y tiran cuando tienen que tirar Exacto O sea cada dinámica Si funciona No hay que juzgarla Exacto Hay que sencillamente Permitir y entender Que hay gente diferente Que tiene ritmos de vida diferentes Y que tiene dinámicas diferentes Correcto Pero hoy Tocaste varias veces Un punto súper importante Y es el punto de la información Y es el punto de educarse Y es el punto De 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 entender Cuál es esa dinámica Que funciona Además que es tan sencillo Hoy en día Informarse Por lo que tocas de decir Tenemos muchísima información Y tenemos muchísimo acceso A la información Entonces Antes de juzgar O antes de De decir Que alguien está haciendo algo mal Infórmate Primero Bueno lo que pasa es que Como yo lo digo No lo podría decir aquí Pero cada quien Hace lo que Lo que mejor le quede Cada quien se adapta A su talla Y además A cada quien le funciona Algo diferente Lo que sí es importante Es informarse Porque tenemos Mucho acceso a información Que antes no teníamos Antes quizá No entendíamos Por qué sucedía Una depresión Postparto O no sabíamos Por qué El niño No sé Por qué el niño Necesita de la mamá 24-7 Los primeros meses Porque el niño Solo se calma Cuando la mamá Lo carga Bueno Ahora entendemos Que científicamente El niñito estaba Dentro de la barriga De la mamá O sea Son cosas que Aunque suene Que te lo aprendiste De un libro Son reales Claro Y es súper importante La información Es poder Y creo que Y creo que es importante Entender que hay tiempo Para todo Entender que Tú dijiste algo Muy importante El primer año de vida Sobre todo El niño depende 100% de su mamá El papá puede querer Hacer mucho Y uno quisiera Que el papá hiciera mucho Pero la verdad es que El niño depende 100% Bueno 99,9% De su mamá Por muchas razones Biológicas Físicas Emocionales Depende de su mamá Ya luego entonces Creo yo Porque bueno Así me he manejado yo A través de Muchos errores Y muchas caídas Y muchísimas metidas De pata Y además De mucha depresión Después de este Segundo posparto Que luego Es necesario Hacer cosas Que te hagan Sentir bien A ti Por ejemplo A mí me hace Feliz Tomar sol Y estudiar Me encanta estudiar Lo que me provoca En el momento Me fascina Ir a tomar sol Me fascina Pasar tiempo Con gente Me gusta Escuchar a la gente Entonces Eso me hace feliz Entonces Una mamá Bien cuidada Va a poder cuidar Bien a un bebé Nos olvidamos Mucho De la autoestima Y es importantísimo Cuidar nuestra autoestima Por eso Muchas veces Cuando descuidamos Esa autoestima Es cuando entonces Nos descuidamos A nosotras mismas Entonces no entendemos Porque Lo he visto También muy de cerca No logran Bajar de peso Y eso es un Trauma Horrible Es que hace tantos años De alud Y no he logrado Bajar de peso Y he hecho X cantidad de cosas Bueno A lo mejor Tiene mucho que ver Con tu forma de verte Más allá De lo que estés haciendo Es cómo te estás viendo Tú al espejo ¿Qué te estás diciendo Tú frente al espejo? Más allá de lo que Te puedan decir los demás Los opinólogos Siempre van a sobrar Están a la orden del día Siempre te van a decir No lo hagas así Hazlo así Ay pero no exageres Es que a lo mejor Lo que a ti Te está doliendo A lo mejor para mí Es una exageración Pero para ti no Lo que tú estás viviendo Es importante A lo mejor ya yo lo viví A lo mejor nunca lo he vivido Y me parece algo Realmente sin importancia Pero para ti es importante Y si para ti es importante O sea hay que Hay que validar Creo yo que hay que validar Mira quiero retomar Otra vez ya Como para ir Cerrando Y antes de Conversar con la terapeuta Que vamos a conversar hoy Y quiero retomar La fractura Y ese momento Complicado De relación de pareja ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo ¿Cómo Trabajaron? ¿Hay alguna Hay algo que tú quieras Compartir o que nos puedas dar Sobre todo para que la gente Que nos está escuchando Que nos está viendo Digan Wow yo estoy pasando Por lo mismo Esto es lo que me está pasando ¿Qué técnicas O qué O qué cosas Has ido aplicando Para mejorar eso? Yo no soy Ni psicólogo Ni coach Así que Yo solamente puedo hablar Desde mi Desde mi frente Es muy importante La comunicación El apoyo mutuo Y ponerte en los zapatos Del otro Validar y respetar El sentimiento Del otro Lo que está pensando Y sintiendo En ese momento Nosotras como mujeres A lo mejor Nos podemos sentir Que bueno Los cambios hormonales Los cambios Químicos que hay Pero el El hombre también Pasa más o menos Por este proceso De una manera Absolutamente diferente Pero el matrimonio He visto matrimonios Romperse Después de tener un hijo Paradójicamente Para mí La familia Es la base De todo Y es lo que Hay que cuidar Sin que esto Quiera decir Claro está Que vas a aguantar Lo que sea En pro de una familia ¿No? Pero si Si hay respeto Y si hay comunicación Y si hay apoyo mutuo Sentarte a hablar Como decimos en Venezuela Calzón quitado Mira Este Yo necesito Que tú me ayudes Con esto Yo requiero Llegar a acuerdos Y establecer límites sanos Y tienes que llegar a acuerdos Yo me acuerdo Que yo me senté un día Con mi esposo En un restaurante Me acuerdo En Coral Gable Nos sentamos a conversar Los dos Y pusimos todo Sobre la mesa Y nos dimos un año Y dijimos Yo necesito esto Y el otro dijo Yo necesito esto No se logró No se logró Al 100% Pero ambos trabajamos Y seguimos trabajando Para llegar a eso Cuando ambos entendimos Que éramos un equipo Y no personas por separado Tratando de hacer Lo mejor que podían Sino más bien Como el uno Tratando de hablar al otro Eso creo que nos ayudó muchísimo Evidentemente El amor El amor ya consciente No este amor romántico De que nos amamos Y estamos enamorados No, este amor consciente Que vas construyendo a diario Con pequeñas acciones A lo mejor con un simple café De mira, te hice tu café O mira, te compré Este chocolate que te gusta Eso Ponerte mucho en los zapatos del otro Y cuidarte a ti mismo Siempre Porque cuando te cuidas a ti mismo Es mucho más fácil Cuando tú te sientes bien Cuando estás Cuando te sientes Pleno Cuando sientes que estás Haciendo cosas por ti Yo siento que es mucho más fácil Ver a tu alrededor Siempre van a haber cosas Cosas negativas Creo que Yo, por ejemplo Soy de las que Si veo A una persona Que a lo mejor No es tan agraciada Siempre voy a buscar Verle la parte bonita A lo mejor esa persona Tiene una sonrisa espectacular Unos ojos espectaculares Unas manos espectaculares Siempre trato Y así en las situaciones Bueno, ¿qué puedo sacar positivo De esta situación? ¿O qué me está enseñando De esta situación? Que ojo Puede sonar muy bonito Aplicarlo es lo complicado Pero sí se puede Lo que pasa es que Es un trabajo diario O sea, el construir Un matrimonio Y construir una familia Es un trabajo diario Creo que Esa ha sido mi Esa ha sido mi experiencia Claro, pero es tarea Es tarea complicada Pero me gusta que lo digas Y me gusta que lo compartas Porque yo creo que Mucha Un porcentaje muy alto De las parejas Tiende a tener cierta fractura Porque se redimensiona La relación Lo escuchaba yo De Michelle Obama No lo hablan El otro día En un podcast Que ella estaba comentando Y decía No, o sea Vamos a estar claros Los primeros 10 años de vida Cuando llegan los hijos Es complicado O sea, la pareja Ya, eso no es la misma pareja O sea, we are not the same No somos lo mismo Ni la dinámica es la misma Ni la relación es la misma Es como un tabú Y yo no entiendo Por qué es un tabú Si es una realidad O sea, ya no puedes tener El mismo nivel De relaciones sexuales Porque a lo mejor Antes lo hacías en todas partes En la casa Y ya no Porque el niñito te va a ver Porque O salías a cenar cada tanto Y ya no puedes Porque no tienes con quién Dejar al niño Porque además Venimos Nosotros venimos De otro país En donde Podíamos tener Niñeras Personas que te ayudaran Todo el día en la casa Tus familiares Las tías Las abuelas A todo el mundo Aquí no Entonces ¿Cómo puedes tú Poner cada cosa En su lugar Y tener el equilibrio? Es complicado Pero se trabaja Sí Y hay que Y hay que entender Que es una etapa Transitoria Y Y hay que no Reclamar Ella decía Michelle Obama Decía que el tipo Ah, va a ir a golf Baja Tienes tiempo Para ir a hacer golf Porque es que El hombre y la mujer Son diferentes Quieran o no Quieran Somos diferentes Estamos cableados De manera Diferente Y entonces uno Empieza a contar El tiempo que tienen ellos Para hacer ciertas cosas Y el tiempo que no tiene uno Y vuelvo a lo mismo Si tú necesitas más tiempo Pídelo Pídelo Bueno Yo creo que este tema Lo vamos a A desempolvar nuevamente En nuestro Patreon Marjorie Gracias por haber estado Con nosotros Y por haber abierto Las puertas de tu casa De tu hogar De mostrarte vulnerable De contar Bueno Estas cosas que nos pasan Y nos pasan a los dos Dentro de la relación De pareja Muy poca gente Se atreve a decir Que sí Que sí se fractura La relación Que sí Que la relación Se redimensiona Para eso Nuestro Patreon Muchísimas gracias A ustedes Que nos acompañaron Hasta ahora Y si quieren disfrutar De este Patreon No se lo pierdan Porque vamos a estar Conversando Con Víctor Rangel Él es psicólogo Clínico Humanista Especialista En trastornos Del estado de ánimo Como depresión Trastorno bipolar Trastorno afectivo Estacional Y autolesión Conocido en redes sociales Como Arroba Víctor Hablemos Vamos a estar hablando De depresión Depresión Postparto Y por supuesto De este huracán Que llega a la pareja Cuando tenemos hijos Un millón de gracias Por habernos acompañado Gracias Gracias Te quiero Bajo este techo Fue una presentación De Weeplash Gravity The Law Office of John Yes You Can